Hoy se respira el viento sur Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz Con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal Teje tu nombre y el mío Campo de colores Se cubre en tu luz Déjala sube a caer Riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha Que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor Y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal Teje tu nombre y el mío Hoy se respira el viento sur Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Campo de colores Campo de colores Se cubre en tu luz Dejala sube a caer Y riega los suelos del sur Ojalá nueva cosecha Que vendrá Ojalá nueva deal Tu cuerpo calma mi dolor Y es si seguidas El peat Ojalá znajdaste deslase En el viento azul, ese que nace del frío Horno de barro, calienta el sol de los lugares perdidos Hoy se respira el viento azul